La ley 21.950 Según la ley 21.950, los obispos en actividad reciben el 80% del sueldo de un juez y los obispos eméritos, retirados, reciben el 70% del sueldo de un juez. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia fue de 35.868.353 pesos. Durante la llamada Revolución Libertadora, el Honganiato y la última dictadura, se sancionaron todas las leyes que determinan el financiamiento de la Iglesia Católica por parte del Estado. La ley 21.540 se dictó en 1977 y fija las asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos. En el derecho constitucional, pero en la historia política de la relación entre religión y Estado, ha habido un debate sobre lo que el artículo 2 quiere decir o dice, específicamente con el sostener el culto católico apostólico romano. Y la doctrina, al menos del derecho constitucional argentina, casi ha llevado a un consenso sobre que sostener implica aportar dinerariamente al sostenimiento de la religión católica, pero nunca tomar al catolicismo como religión oficial del Estado argentino. Las primeras constituciones, la Iglesia, si no es parte del poder, tiene una especie de acuerdo y el Estado tiene un patronato y tiene que cumplir con obligaciones de sustento y tiene algunos derechos sobre las iglesias y todo esto. Esto va desapareciendo con el tiempo y ya tendría que haber desaparecido. En concreto, implica generar salarios oficiales a un estrato, que usualmente es arzobispos y obispos auxiliares, reconocidos por la Secretaría de Culto y Relaciones Exteriores del Ministerio, de Relaciones Exteriores, que lo que hace es facilitar la manutención de ciertos cargos específicos por parte del Estado. El último pie fuerte que se tiene sobre esta relación lo tiene el proceso. El proceso se va dictando una ley por el cual se acuerda un subsidio, un sueldo o algo así, a cada uno de los estudiantes seminaristas de las órdenes religiosas o de la diócesis. El artículo 2, específicamente en la actual interpretación, que es la que tiene al menos la doctrina después de la vuelta a la democracia, específicamente habilita la remuneración con categoría de juez de primera instancia a los obispos y arzobispos y a ciertos específicos autoridades de la religión católica a través de la Secretaría de Culto. El artículo 2 tiene problemas cuando uno piensa la misma constitución desde la igualdad de culto. Si el Estado tiene alguna obligación para la Iglesia Católica, tendría que tener esa obligación para cualquier grupo religioso reconocido. Yo creo que hay una interpretación que permite solucionar el problema conjunturalmente y lo que creo que es un consenso también entre la mayoría de los nuevos profesores de Derecho Constitucional es la necesidad de reformar la cláusula número 2 de la Constitución. En el 94, específicamente, el acuerdo que realizaron los dos presidentes en el Pacto de Olivos fue o excluyó los primeros 35 artículos de la Constitución y eso impidió que esos 35 artículos se modificaran. La Iglesia hoy es una institución más que las relaciones con el Estado tienen que ser las relaciones que cualquier institución tiene de cumplir las leyes, son ese tipo de relaciones. Yo creo que incluso en el 94 había razones para plantear una reforma del artículo 2 incluso cuando tal vez las mayorías católicas podrían llegar a objetarla. La Iglesia tiene que dedicarse a lo específico suyo, ser testigo de la fe en Jesús y estar caminando con el pueblo por su dignidad, pero no desde un factor de poder, sino del servicio. Hay muchos privilegios que tienen que ver por la relación entre actual, cotidiana y práctica que tiene la religión católica y que de hecho legal y constitucionalmente tienen problemas por la relación entre política, religión y Estado.